¡Me cacho! ¿Dónde se metió este braulio? Acá está. ¿Sabés que hay un olor horrible en el celadero? No sé qué pone tu abuela. No, pero no. ¿Y cómo fue? Y la monita tendría que estar llegando ahora a la cita. ¿Vos le mandaste el mensaje a Costanza? Sí. Ahora lo debe estar esperando a Martín en una parrilla de cuarta invernal. Se debe querer matar. Pero contame qué cara puso a la monita cuando le diste la carta. Y trató de disimular, pero... Le saqué la ficha al toque, se moría de gana. ¡Ay! Qué romántico, ¿no? Me voy a contarle a tu abuela. Va, llegué. Me mató, me llegó a mi corazón. Bueno, parece que tu plan está dando resultados. Sí, 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 igual. Igual hasta que yo no me entere que la monita llegó ahí, no me quedo tranquilo. ¿Y qué vas a hacer, José? Un asadito al horno, Antonio. ¿Con el teléfono? Dejémosla ahí. Ah. ¿El señor va a ordenar ahora? Eh, no, estoy esperando a alguien. Gracias. Hola. José. Caíste en cana. No, gracioso, no. Te llamaba para ver cómo le estabas pasando, si está rico el morfe, qué onda. ¿Para esto me llamaste? Sí. ¿Qué, ahora no puedo llamarte? Quería saber cómo le estabas pasando. Mirá, Connie todavía no llegó. ¿Acaso no llamó para avisar que estaba atrasada? No, no. Acá no llamó nadie por ahora. Igual esperara sentado. No, digo que ya va a llegar, quedate tranquila. Perdóname, ¿vos me estás haciendo gamba con Connie? Es que yo quiero lo mejor para vos. Bueno, gracias. ¿Cocky ya se durmió? Sí, sí. Igual vos despreocupate que yo me encargo de todo. Pero vos quedate ahí. Y pasala bien, ¿no? Bueno. Chau. Ah, José, José, José. Oíme. Traten de no llamarme esta noche, a menos que sea muy importante. ¿Sí? Un beso. Chau. ¿Qué le pasa a este pibe? ¿Llego la bonita? No, me parece raro. José, hay algo de plan que no me cierra. Ahora, si Constanza llega a llamar a Martín en este mismo momento, se pudre todo. ¿Lo pensaste? Sentante acá, al lado de Don César, yo me voy a sentar ahí, al lado del tránsito. Hola, bonita. Hola. Gracias por venir, ¿eh? De nada. Vayamos al grano porque no tengo mucho tiempo. Bueno. ¿Qué? ¿Qué pasa en la turca? Vos tenés a tu matón, yo tengo a la mía. ¿Algún problema de que presencié la reunión? Ninguno, ninguno. No, no, ninguno, ninguno. Yo, inclusive, es más, si quiere, se puede sentar en mi pierna. ¿Cómo se pasó la casa? Tranquila, tranquila. Yo lo único que quiero es que acá a la monita le dé la revancha a la cobra. Sí, hijo. Para eso fuiste al conventillo y le reboliste toda la pieza. Dale, gordo, chanta. Bueno, no es que Tomás se lo tan a la tremenda. ¿Cómo? Tomás se lo tan a la tremenda. Mi beca casi más se muere de un infarto. Sos un desgraciado. Te prepararon la pataflora cuando era chiquito. Bueno, bueno, bueno. Como sea, como sea. Acá lo importante es que pongamos una fecha para la pelea. Lo digo por tu bien, aparte, porque la gente está comentando, ¿viste? ¿Qué es lo que la gente comenta? Sí, la gente está comentando, ¿viste? Que vos no le querés dar la revancha a la cobra porque le tenés miedo. ¿A quién le tengo miedo yo? ¿Qué te pasa? Apareciste, monita tití. Al fin da la cara. ¿Qué es lo que está buscando, basura? Alfredo, yo ya me estoy yendo. ¿No se necesita alguna cosita? Eh, un segundito, Mercedes, que acá hay algo que no entiendo. Ay, no puede esperar a mañana, ya es tardísimo. Ya esperé demasiado. Bueno, a ver qué es lo que no entiende, que... ¿Pero qué está haciendo, Alfredo? ¡Por Dios! Desde la otra noche que no puedo dejar de pensar en vos ni un segundo y no quiero seguir más así. ¿Qué me quiere decir? Que por vos soy capaz de dejar todo. Trabajo, mujer, patria. ¿Patria? Todo. Venite conmigo. Ay, Alfredo, es que yo no soy una mujer libre. Es que mi amor te va a ser libre, mi cielo, mi dicha. ¿Tus qué? Todo para vos. ¿Qué todo qué? Todo, todo lo que tengo es tuyo, mi amor, salvo que vos no sientas este caudal infinito que asesina la nostalgia y hace que la vida sea otra, nueva. ¿Cómo, cómo era? ¿Cómo era? No, entiendo, entiendo el concepto de lo que me quiere decir. Tampoco es un terremoto bailable lo que me pasa con usted, pero sí, sí me pasa. ¿Qué quiere que le diga? Sentí, Mercedes. ¿Qué cosa? Sentí, basta de palabras. Sentí, sentí. Sentí. Sentí, mi vida, sentí. Más sí. Perdóname, Falvucho, venga acá. Ahorita sos una deportista, no podés ensuciarte en una pelea de barrio. Ah, vale. Yo no me voy a rebajar para pelearme con esta casa, ¿eh? Pero hoy mismo ponemos fecha y lugar. No, rompé la cara ahora si ya terminamos con todo, ¿eh? Pero vos cállate, para de nada. No tiré más nata al fuego, vos. Eh, ladies, por favor, se sientan, ¿eh? Cuárdense el oído para arriba del ring. Pero si esta no llega ni a la esquina. No te tengo miedo. Vos te pensás que yo sí te sé. Tienes razón don Braulet y razón don César, ¿eh? Para otro momento. Por favor, se los pido. Mirá que la pelita se acerque, ¿eh? Aprovechá y mirá que el pejo esta noche, monita, que después de la pelea ni tu vieja te va a reconocer. Igual que digo tu vieja, ¿no? Que te importa. Si vos vieja no tenés. Te abandonó cuando eras chiquita, ¿no? ¡Cállate, cabona! ¿Cómo estás? 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 A veces que parás me la están desatada, esas chicas, loco. ¿Qué me mirás a mí? Que te miro que cuando la monita termine con la cobra, que te la vas a ver conmigo. Dale, dale, dale. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Levántate! ¡Guarda! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Dale, dale! ¡Arriba! ¡Quieres un cacho! ¡9 y 25! ¡Cacho! ¡Mendéle! ¡Y cuídame el vecino! ¡Me cuido todo! ¡Oh! 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 Gordo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás vos? Hace media hora que te estoy esperando. ¿Me estás cargando? ¿Dónde? El embolle blanco. Pero si me cambiaste, me mandaste acá a la parrilla de la tradición. ¿Eso qué es? Una parripollo infecta con una chuleta que me lo voy a tener que sacar dentro de un mes. Gordo, si me mandaste un mensaje de texto. Yo no te mandé nada, Connie. Bueno, controlá quién le estás dando tu teléfono, ¿viste? Porque a mí me llegó un mensaje de texto desde tu celular. José. ¿Querés que te vaya a buscar? No, ¿qué querés? ¿Que me quede acá y me convierta en milanesa? Dejá, dejá que voy para allá. ¡Vamos, no! ¡Buenas tardes! ¡Los tardes! ¡Vamos! ¡Vané! ¡Écima penteja, la desgraciada! ¡Me tenía miedo! ¡Vamos, la cobra! ¡Está por tramposa! ¡No, no! ¡Eso! ¡Mamá! ¡Está por la muñeca! ¡Ganada! ¡Ganada! ¡Por meterte con mi vieja! ¡Ganamos! 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 ¡Lo corréste, estúpido! ¿Por qué decís estúpido? ¡Vos sos estúpido! ¡Ganada! 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 ¿Cómo sos? Misión cumplida, ¿bien? Como para una publicidad de champú, estás. Dale, dale, listo, tómatela. Es que cualquier hora no llego. Si es que llegás. Martín te está esperando. ¿Qué hago con el Quique? Yo me ocupo, anda. Gracias, Turca. ¡Bainate de taxi! Siempre quise hacer esto. ¿Qué más? ¡Alfredo! ¡Suélteme, Alfredo! ¡Por Dios! ¡No soy una muñeca de hule! ¿Cómo me agarra? Hace tanto tiempo que esperaba este momento. Si esperaba hace tanto tiempo, se hubiese afeitado. Pues me dejó toda colorada de arriba abajo. No, no, no. No es la barba, mi amor. Es la culpa la que no te permite entregarte a este rebato de pasión. No me vas a acordar porque salgo corriendo yo mismo. ¿Qué haces? ¡Sentí! ¡Poco! ¡Mercéles! ¡Vos no te vas a ningún lado! ¡No, déjeme! ¡Mercéles! ¡Falucho! ¡Ven, queda! ¡Mi amor! ¿Dónde estás, gatita? ¡Qué guacha! ¡Mercéles! Jugate por este amor. Es ahora o nunca. Disculpe. ¿A quién buscas, señora? Señorita, por ahora. Martín Quesada. ¿La está esperando? Por supuesto. Acompáñenme, por favor. No, no, no. No se preocupe. Yo la encuentro sola. Lo conozco bastante bien. No se preocupe. ¿Só por el miedo? Un segundito. ¿Pero qué hace? Es mi cuchara. Ay, acá la tenés, cuchara. ¿Qué tal? Por nosotros, por las cosas que vivimos juntos y por todas las cosas que vamos a vivir juntos. Y por los chicos. Sí, y por los chicos. Gordo, me pedís un pollo grillé en colchón de verdes que voy al baño y vuelvo. Sí, claro. Te quiero. Martín. No, no. Martín, ¿qué haces acá? No sé qué hago. ¿Qué quería? ¿Chantarme en la cara a los felices con su novia? Para eso me invitó. Pero no, yo no te invité. No te dije que vinieras. ¡No, no! ¿Qué no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué es esto? No grites, no grites. ¿Qué es? Una carta es. ¿Qué me va a decir? ¿Que esta no es su letra? No. ¿Quién te dio eso? José. Ah, no, yo lo mato. ¡Pero soy cobarde! No grites, no grites. De vergüenza le tendría que dar, echarle la culpa a ese santo. ¿Qué santo? Es un demonio. Párate. Escuchame. Que me escuche su novia. Yo no tengo nada que hacer acá. Bonita. Martín. ¿Qué haces, gordo? ¿Dónde vas? Eh, no. Lo que pasa es que me pareció ver entrar a Tommy Sánchez Córdoba, pero no era. Ay, ¿está Tommy? No, no, no era. Ah, no, ah, no era. Ah, bueno, menos mal. Gatita mía, no te escondas. Dejalo entrar y que sea lo que Dios quiera. No, Alfredo, no, no quiero pelear, no quiero sangre. Quiero que desaparezca usted. Ay, estás acá. Ah, sí, yo ya me iba tardísimo, viniste. Ay, perdóname, estaba como loco. Se me hizo tarde nuevamente. Bueno, por eso vamos. Bueno, usted estará escondiendo de mí. No, no, estaba organizando acá un poco. Después Partín se la agarra conmigo. Es una cosa que estuve pensando en vos todo el día. Qué linda. Ah, no me digas. Sí. Tengo muchas ganas de que nos acostumbramos acá. Que hagamos el amor desenfrenadamente. No, acá hay posibles. Arriba del escritorio. No, no, porque después viene la gente de maestranza y se tiran acá. No sé qué es lo que hacen. ¿Ves, vení? ¿Estás segura? Vamos a comer primero. Bueno, pero después está morriendo azul. Después sí, después como loco. Ahí está. Pero, Cuquita querida, ¿cuánto me...? Somos dos almas gemelas. ¿Cuándo me vas a dar lo que yo quiero? Ay, no sé. Todavía no sé. Pero, por favor, te lo pido. Nosotros podemos salir a cabalgar por la barra de Espradera. ¿Vos creés? Pero sí, a cabalgando. ¿He escuchado una cosa? La bicicleta.